¡Hola, bienvenidos a Chocola de Pimienta! Hoy te enseño cómo hacer un delicioso y hermosísimo pastel de calabaza. Aprovechando que entramos en otoño, vamos a hacer este super pastel Keto Low Carb, ideal para las personas que están en una dieta cetogénica o que simplemente quieren cuidarse. Con este pastel estoy participando en el desafío El Gran Gourmet del canal El Gourmet. Y tú también puedes participar elaborando un super pastel delicioso para que ellos celebren su cumpleaños número 20. Puedes leerlo, 20 años de este canal que amo y del cual aprendí muchísimo y super técnicas de cocina. Por eso quise celebrarlo haciendo esta delicia super original que es convertir un pastel de calabaza en un pastel Keto. Que es bajos carbohidratos, no tiene azúcar, super saludable y lo pueden comer todos en casa. Aparte de todo, es una belleza que te va a encantar. Vamos a ponernos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer es colocar en la batidora nuestro ghee o mantequilla clarificada, seguido del puré de calabaza. Yo hice mi puré de calabaza rostizando la calabaza en el horno por unos 20 minutos y después lo puse en la licuadora. Súper fácil. Vamos a agregarle la vainilla, seguido de los huevos, luego cúrcuma que es un super food, ahora nuestro endulzante, un poquito de sal y nuestras especias de pumpkin spice. Estas las puedes comprar ya así mezcladas o las puedes hacer tú mismo. Es mega simple. Vamos a batir todos los ingredientes líquidos súper bien para que se incorporen y seguido vamos a agregar nuestra harina de almendras. Aquí también pudieras usar harina, todo uso de chocolate pimienta y polvo para hornear. Y ya, eso es todo. Vamos a mezclar muy bien el resto de nuestros ingredientes, solo que se incorporen y lo vamos a verter en cuatro moldes iguales. Mis moldes son de 16 centímetros. Yo lo que hice fue pincelarlos un poco con aceite de aguacate y ahora con la cuchara de helados voy a porcionar mis pastelitos para que así me queden todos iguales. Puedes hacerlo de tres moldes nada más y te van a quedar un poco más altos. Yo de hecho no ocupé los cuatro pasteles, solo tres. Ahora, llévalos al horno por unos 20 minutos a 180 grados centígrados. Hasta que estén bien cocidos. Para hacer nuestro betún vamos a ocupar queso crema y seguidamente vamos a ir agregándole monk glass. Esto es un endulzante que es de bajo índice glucémico y se parece mucho al azúcar glass porque es blanquito. Pero no tiene todo lo malo del azúcar. Vas a agregar la crema, luego vas a agregar la vainilla para saborizar esto así súper delicioso y vamos a colocar la crema en una manga pastelera. Luego lo vamos a poner sobre un pastelito, uno de nuestros pastelitos que yo puse en mi molde con unos acetatos, si te das cuenta, para que así me ayude a mantener el pastel y que se vayan formando mis capas sin que se me derrame por los lados. Voy a colocar otro pastel, voy a poner otra capa de crema. Está consciente que como es keto tienes que medir la cantidad de crema que le vas a poner. No puedes poner muchísima crema porque entonces se te va a pasar de carbohidratos. Coloca la última capa de pastel y vamos a ponerle una capa final de crema por encima que es donde vamos a decorar. Esta capa debe ser bien, bien finita. Luego que tengas tu pastel ya armado y con la última capa puesta, para hacer la decoración final del pastel solo pinta un poquito de la misma crema de dos colores diferentes. En este caso yo estoy usando naranja y amarillo porque son los colores como de la calabaza y le escribo happy birthday encima con caligrafía. Puedes también hacerle flores o decorarlo realmente de la forma que tú quieras. Llévalo otra vez al refrigerador por lo menos unos 15 minutos para que la crema esté bien firme y luego lo vamos a decorar con florecitas para que se vea así todo tierno y espectacular y le dé un toque mágico a nuestro pastel. Este pastel tiene alrededor de 4.5 gramos de carbohidratos por cada porción. Una de mis ideas al crear chocolate pimienta fue precisamente compartir recetas deliciosas y ahora en mi nuevo estilo de vida saludable quiero enseñarte cómo convertir esos clásicos que tanto amamos en postres saludables. Con esta dieta yo bajé más de 25 kilos y te puedo asegurar que me siento mejor que nunca comiendo súper rico sin sacrificar absolutamente nada y haciendo postres que puedan endulzar tus días. Espero que te guste la receta y la prepares en casa. Ya sabes, está súper fácil de hacer. Cualquier cosa puedes escribirme aquí abajo y te dejo un link para que tú también participes en el concurso de El Gourmet, tu canal de cocina. ¡Nyum, nyum, nyum! ¡Nyum! 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 ¡Mmm!